Y pasamos sin más dilación a la segunda de las mesas de hoy, es la previa al café, lo digo para aquellos que se ajustan los relojes biorrítmicos, y me gustaría llamar a la mesa a doña Carmen Toledano. Carmen es diputada en la Asamblea de Madrid y es la portavoz por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión para Políticas de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid, al igual que Alberto Loera de UPyD. Como veis aquí, tenemos a todo el alco político, no solamente a uno ni a dos, sino a todos. Entonces, quiero agradecer enormemente a Carmen, que igual que el resto de sus compañeros en la comisión, está siempre al servicio de las demandas de la Federación y de las necesidades de las entidades sociales que formamos el tejido asociativo, por lo cual, muchas gracias Carmen, y te compete a ti presentar y llamar a la persona que va a hacer la segunda intervención. Así que, un saludo y un aplauso para Carmen. Pues muchísimas gracias. Perdóname, tenéis hasta las once, con lo cual, administrados el tiempo. Bueno, muchísimas gracias Cristian. Y es un honor poder compartir la mesa con la ponente Antonia Ruiz Garijo, que es fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, como decía, buenos días y muchísimas gracias a Cristian, a la Federación de Autismo Madrid y a todas las entidades de la Federación y, sobre todo, a las familias y a los profesionales que habéis podido acudir hoy aquí a este encuentro, de los que siempre aprendemos muchísimo. Los encuentros que organiza la Federación de Autismo son muy interesantes y son muy necesarios porque a todas y a todos nos produce una sensación de estar en continuo aprendizaje. Y para continuar este aprendizaje que con la Federación llevamos las personas que estamos vinculadas políticamente en el área de discapacidad, a través de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, pues siempre es un honor estar compartiendo con la Federación y con las asociaciones y, sobre todo, escuchando las interesantes intervenciones de los ponentes y de las ponentes y también de las aportaciones que desde las personas que estáis aquí podéis hacernos para continuar con nuestro trabajo en defensa de las personas con discapacidad y, en este caso, de las personas con TGD y con TEA. Y para darnos esa visión desde el mundo jurídico y desde el mundo de la justicia, contamos, como os decía, con Antonia Ruiz Garijo, que es miembro fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ella nos va a hablar en concreto de cómo se deben proteger los derechos del alumnado con TEA. Antonia, cuando tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos y muchísimas gracias a Autismo Madrid y, en especial, a Loli, que me cursó esta invitación para estar aquí. Para mí es un honor el estar en este marco en el que conocí hace cuatro años como público y en el que, desde entonces, he seguido con especial atención y en el que no solamente he seguido como profesional, también como madre. Mi hija es autista y, desde hace cuatro años, por personas que conocí aquí, pues le han ayudado muchísimo. Por eso, cuando Loli me llamó para participar en estas jornadas, tenía muy claro que, efectivamente, iba a decirle que sí. Pero mi sorpresa fue, y lo primero que le dije es, esto estamos en la Administración de Educación y yo estoy en la de Justicia. Pero rectifiqué enseguida porque, efectivamente, allí donde hay una persona con discapacidad o donde hay un menor, hay un fiscal. Yo voy a intentar ser lo más coloquial posible, no ser muy jurídica, porque esto a veces no se entiende en los lenguajes técnicos, y ser cercana. Y, sobre todo, si consigo, después de una intervención que va a ser breve, pero que espero que práctica y clara, acercar la fiscalía más a todos ustedes, pues creo que me daré por satisfecha. Ustedes habrán oído hablar del fiscal la mayoría de las veces, como aquella persona que acusa, como la persona seria y que no siempre es muy agradable porque es el que lleva la acusación pública, y efectivamente es así. Pero hay una parte de la fiscalía, una parte muy importante, que lo establece nuestro estatuto, que lo establece también la Constitución, y es que el fiscal está al servicio de la sociedad. Es el representante y el defensor de los derechos de los ciudadanos. No puede desconocer en ningún momento los valores, la voluntad y los intereses de estos. Y, especialmente, es el mayor garante y el mayor protector de los menores y de las personas con una discapacidad. A ello estamos obligados por ley, y si es cierto que tenemos una función principal, que es la de cumplir y hacer cumplir la ley con una empatía y con un énfasis mayor cuando se trata de menores o de personas con discapacidad. Yo no les voy a hablar aquí de educación porque tienen ustedes unos grandes ponentes, y solo referirme mi admiración al que acabo de escuchar, con el cual, como madre, estoy totalmente de acuerdo. Y para eso tienen ustedes, como digo, una gran especialista. Yo les voy a decir lo que hacemos desde fiscalía y cómo trabajamos. Y, posteriormente, hablaré como madre y también pediré, porque yo creo que estas jornadas están para pedir, porque, efectivamente, como ha dicho el ponente que me ha precedido, esto es un mundo precioso cuando vivimos con estos niños, porque son niños que son una maravilla, pero que tienen unas necesidades que hay que llenarlas de contenido y no solamente crear una ley marco vacía. Y los fiscales sabemos de qué estamos hablando de esto, porque en nuestro mundo jurídico lo principal es la seguridad jurídica. Y hay una seguridad jurídica que ofrecemos a los ciudadanos porque todo está legislado, porque todo está reglamentado, porque todo costa previamente a aplicarlo. Ningún ciudadano, sea mayor o sea menor de edad, que llegue a un juzgado o que llegue a una fiscalía, dependerá de la arbitrariedad o de la imaginación ad hoc que en ese momento tenga el profesional. Un ciudadano o un familiar o un menor que llegue a la fiscalía y que llegue a un juzgado sabrá que, según los hechos que ha realizado y las pruebas que se tengan, tendrá de aplicación una ley, porque está regulada, que está aprobada anteriormente a la realización de este hecho, porque, si no, no se podría aplicar. Y eso, como madre, es lo que yo echo de menos en el tema educativo. Miren, los fiscales tenemos un ámbito, un abanico muy amplio en las personas que a todos los que estamos aquí nos afecta. Y les voy a hacer un breve repaso de todo, no solamente de esa protección que nosotros hacemos desde el punto de vista penal. En el ámbito de los menores, nosotros tenemos muy claro que gozan de unos derechos que reconoce la Constitución, que reconocen los tratados internacionales y la Convención de los Derechos del Niño. Cualquier persona, cualquier ciudadano, ya sea persona física, ya sea persona jurídica, que tenga conocimiento de que existe una discriminación, de que hay un menor, de que hay una persona con discapacidad, que está desprotegida, puede acudir directamente a la fiscalía. La protección que tienen de los menores es total. Hay unas fiscalías especiales. En España son las fiscalías de menores y las fiscalías de incapaces. En ellas se recoge, no solamente están los fiscales, están también profesionales de equipos técnicos, equipos psicológicos y médicos forenses para evaluar las necesidades de los menores. ¿Cuáles son aquellas deficiencias que tienen estas personas, las personas con discapacidad, para poder llevarlas a una inclusión a la sociedad y para que efectivamente no exista ni una segregación ni una discriminación? Tal como nos dice el artículo 174 del Código Civil, al fiscal le corresponde la superior vigilancia de la tutela, del acogimiento y de la guarda de todas estas personas que carecen de capacidad por sí mismos para defenderse. También tenemos una actuación muy importante en el ámbito de la incapacidad. No se trata en este ámbito de quitarle derechos a nadie, al contrario, se trata de asegurar y complementar esta discapacidad o falta de obrar que tienen las personas que tienen un problema con discapacidad, ya sean menores, ya sean personas con espectro autista, ya sean con cualquier otra deficiencia. Desde la Fiscalía de Incapacidad, lo que hacemos es recibir todas aquellas denuncias, todas aquellas reclamaciones, todas aquellas informaciones que nos llevan, no solamente profesionales y asociaciones, que en este caso tienen un papel fundamental, sino también los padres. E incluso las propias personas afectadas, cuando efectivamente pueden realizarlo. Desde allí se realiza un estudio para ver qué es lo que necesitan, porque a veces esa incapacitación no tiene por qué ser total. Esa incapacitación puede ser parcial y puede ser solamente para cumplir esas habilidades que ellos no tienen, ya sea en el desarrollo de su vida cotidiana y personal, ya sea en la administración de su patrimonio, ya sea en la índole social, porque necesiten a lo largo de su vida un acompañamiento para realizar determinadas actividades. Y lo que se realiza por parte del fiscal es poner en conocimiento de la autoridad judicial, por medio de una demanda, previo examen de la persona afectada, previo conocimiento y estudio con los equipos técnicos de las necesidades que tiene los mismos. Esta demanda se estudia para que efectivamente la declaración que se realice de incapacitación no sea general, sea un aumento de esos derechos de esa persona solamente en las facetas de su vida que por sí mismo no puede hacerlo. Y para ello se le nombra a una persona. Si efectivamente es menor, serán los padres la mayoría de los casos, en su patria potestad. Si no, será un tutor, será un curador, será un defensor judicial o será un guarda de hecho. Se determinará en cada uno de los casos según la deficiencia que tengan para que efectivamente esa persona sea la que esté obligada a responder de ellos. Y dirán ustedes, ¿no hay que incapacitar a todo el mundo? Pues efectivamente que no. Solamente hay que incapacitar a quien no tiene esa capacidad de obrar porque con esa incapacitación jurídica lo que se le dan son derechos. Se le nombra a una persona que le va a defender, que le va a defender tanto en las acciones que pueda causar con posible ilicitud si fuera una persona inimputable como de aquellas responsabilidades civiles. E igualmente se le va a defender y se le va a proteger para que tenga los apoyos que requiera de esa persona. ¿Y cómo sabemos que la persona que nombramos los va a cumplir? Pues para eso estamos nosotros, para semestralmente, anualmente, incluso extraordinariamente, solicitar a tutores, a curadores que nos den cuentas, que nos digan no solamente cómo están administrándose patrimonios, sino cómo están satisfaciendo las necesidades de ese incapaz. Y en el caso de que esa persona declarada incapaz no tenga, no esté cumpliendo su tutor las obligaciones correspondientes, volvemos a ir a la autoridad judicial a decir que aunque se nombró tutor a esta persona, hay que remover a esta persona porque aquí lo que es fundamental son los derechos de la persona con discapacidad. Por lo tanto, nuestra vigilancia es total. Y además, la protección de estas personas en las declaraciones de incapacidad también tiene su repercusión para que los padres estén más tranquilos y no pasen, digamos, malos ratos. Por ejemplo, cuando una persona realiza un hecho que puede ser presuntamente delictivo, se inicia un procedimiento judicial que no es agradable, que pasa por unas declaraciones en los juzgados de instrucción porque se sabe que esa persona que tiene capacidad de obrar es imputable y por lo tanto es responsable de sus hechos. Pero eso para los padres que tenemos niños con problemas, sabemos que es muy difícil van a poder nuestros hijos ir a declarar un juzgado y que entrar en ese mecanismo jurídico que supone todo un procedimiento. Pero los profesionales de la justicia, si no existe una previa declaración que declare que esa persona es inimputable en una proporción o totalmente tratarán a esa persona hasta que no llegue un médico forense y así se lo diga con el mismo respeto pero exigiéndole también las mismas obligaciones que a un imputable total. Ello supone un sufrimiento para la familia, un sufrimiento para esa persona mientras que cuando ya tenemos una declaración de incapacidad solo en los términos que esa persona requiere, una vez la persona que realiza un hecho presuntamente imputable, sabemos, perdón, un hecho presuntamente delictivo, sabemos que no se le va a imponer una pena, quizás sí una medida de seguridad, sabemos que no va a responder civilmente, que va a responder su tutor y su curador y eso da una tranquilidad y una satisfacción a las familias y una seguridad jurídica a los profesionales que estamos trabajando con ellos. También tenemos actuación en el ámbito de las personas mayores, hay una fiscalía especial de personas mayores porque nuestros niños crecen y porque crecen todos los niños, nos hacemos mayores y los mayores vuelven a ser niños y necesitan también esta protección y por lo tanto un garante fundamental de ellos va a ser el fiscal porque está tanto acusando a aquellos que realizan hechos delictivos cuando tiene pruebas para ello como defendiendo a la sociedad y en esta sociedad pues también forman una parte muy importante. Actuamos en un amplio elenco en el ámbito civil y estamos, muchas veces lo decimos los fiscales en plan coloquial nos metemos en las familias pero estamos en la afiliación porque estamos vigilando que efectivamente no haya desamparo que para determinar efectivamente esa afiliación correcta para que las condiciones de padre, madre e hijo se realicen en las condiciones debidas y no exista ningún malo trato ni ninguna degradación dentro de la familia. Estamos en los procedimientos matrimoniales presentes en todos aquellos en los que existe un menor o una persona con discapacidad para hacer valer sus derechos para que no solamente en estos casos que son procedimientos privados y civil sea el interés de personas adultas que no ponemos en duda que al ser familiares estarían en interés del menor pero interviene el fiscal como figura objetiva y fuera de esta relación familiar solamente en garantía del menor. Estamos presentes en la adopción nacional en la adopción internacional en las medidas cautelares de protección nos faculta el artículo 158 del Código Civil cuando hay un asunto urgente que nos llega por guardia que no es un procedimiento ordinario y que por lo tanto no tiene que seguir un procedimiento habitual que suele ser más lento el solicitar con carácter inmediato la toma de unas medidas necesarias tanto para el desarrollo personal para la vivienda actual en ese momento del día a día para quien va a quedarse con la custodia en ese momento del menor o de la persona con discapacidad intervenimos igualmente cuando hay que realizar un internamiento de un menor en un centro psiquiátrico según la normativa también establecida en el artículo 211 del Código Penal no quiero ser pedante cuando les digo los artículos pero ustedes van a saber al final de mi intervención porque se los digo porque yo echo de menos estos artículos y esta seguridad jurídica en otros ámbitos administrativos yo pertenezco al Poder Judicial y el Poder Judicial está todo regulado está todo tasado a mí cuando a veces me dicen ¿por qué no interviene el fiscal aquí? le digo es que no estamos regulados en eso no tenemos competencias eso da seguridad jurídica y esa seguridad les aseguro que como profesional como madre como ciudadano es fantástica yo creo que es necesaria esa seguridad jurídica llevarla también a la educación de la que después me referiré también tenemos actuación en el ámbito de las víctimas hay también una fiscalía específica un fiscal de sala especialista para recoger toda la protección procesal de víctimas y perjudicados promoviendo la ejecución de mecanismos de ayuda y asistencia recibimos todas las denuncias la fiscalía está abierta a todos los ciudadanos todas aquellas personas que necesiten defensa sepan que la fiscalía es una puerta abierta y un servicio social y un servicio público al que tienen derecho de acudir somos nosotros los que estamos dentro los que tenemos la obligación de servirles a ustedes estamos efectivamente para defenderles y para defender no solamente a la sociedad de las conductas delictivas de otras personas estamos para defender a toda la sociedad y sobre todo a las personas y no me cansaré de decirlo menores y personas con discapacidad que nosotros garantizamos y queremos garantizar desde todos los ámbitos su mejor desarrollo y su complemento total para que no tengan esa deficiencia que por sí mismo han adquirido también llevamos a cabo la vigilancia de los centros no solamente como ustedes dirán claro van a los centros penitenciarios y vamos a los centros penitenciarios para vigilar que las garantías y los internos tengan también una protección de sus derechos pero vamos también a los centros de internamientos de menores y de personas con discapacidad para ver que efectivamente se realiza con la dignidad suficiente y con el respeto a los derechos de todos ellos estamos muy presentes y hay una fiscalía específica de menores no solamente de menores de reforma para todos aquellos procedimientos de personas mayores de 14 años y menores de 18 que realizan hechos delictivos sino también menores de protección la fiscalía de menores de protección tiene una función fundamental que es llevar a cabo la protección de aquellas personas desamparadas nosotros no somos los encargados de llevar a cabo ese internamiento pero sí somos los encargados de pedirle a la administración a la comunidad que nos dé cuentas de cuáles son los centros si los niños están internados en el centro más adecuado si tienen las necesidades que se requieren y que además esto no se haga en el día solamente de hoy sino que con carácter continuo mientras dure su internamiento en estos centros como ven ustedes el abanico del fiscal es muy amplio no solamente es el penal pero por supuesto está el penal y el penal si ustedes cogen nuestro texto básico que es el código penal cual tiene más de 600 artículos la gran mayoría no puedo decir más de la mitad diría más del 90% hay adendas dentro de los artículos que se establece que una pena determinada una conducta determinada queda agravada si se realiza contra un menor o contra un discapaz no podría ser de otra manera les voy a decir solamente a nivel de ejemplo conductas en las que cuando una persona comete un hecho delictivo si ha sido cometido contra una persona que tenga discapacidad el peso de la ley es mayor el peso que ponemos todos y el empeño que ponemos todos jueces y fiscales para que esa persona sea otra vez restablecida en sus derechos porque ella no se puede defender les aseguro que es mucho mayor y la dedicación exclusiva por ejemplo el fiscal está defendiendo aquellos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de las personas que puedan tener esa discapacidad tanto que les venga por personas extrañas en su entorno como de los mismos tutores curadores defensores o personas que estén en el entorno familiar defendemos aquellos menores que puedan llevar a cabo que les lleven los mayores de edad a prostitución o corrupción así lo establece el artículo 187 del código penal o aquella determinación coactiva de un menor a ejercer esta prostitución artículo 158 o la utilización de menores o incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos artículo 189 igualmente es delictivo y así perseguimos la posesión de material pornográfico con menores o el incumplimiento de los deberes asistenciales por parte de las personas encargadas de su tutela está penalizado y perseguimos la retención de menores o incapaces la intuición al abandono de familia el abandono de menores o incapaces la entrega de menores o personas con discapacidad a personas que pongan en peligro su integridad o su vida la utilización y préstamo de menores de edad e incapaces que constituyen como les he dicho títulos agravados y más cuando concurre dinero violencia o intimidación los delitos de violencia doméstica en los que uno de los grandes perjudicados son los menores y las personas con discapacidad los que lo sufren en los delitos de lesiones en el quebrantamiento de las resoluciones judiciales en la menor infracción del deber de custodia en la corrupción en la manipulación genética en la difusión de drogas en el abandono en la alteración de su estado en las amenazas en el descubrimiento y revelación de secretos en el abandono de domicilio en la mendicidad como ustedes verán podría seguir y dirían ustedes que efectivamente que soy un poco pesada pero todo esto toda esta reta y la que les digo y me he quedado corta es solamente un ejemplo son la protección que el fiscal realiza con una normativa que es imperativa y por ley orgánica que es su código penal y además hay una fiscalía muy novedosa que es contra los delitos de odio porque así el código también en el artículo 510 lo establece es decir nadie puede ser discriminado y mucho menos un niño y mucho menos una persona con discapacidad y ustedes tienen abiertas las puertas para llevar a cabo las denuncias cuando vean que existe una discriminación como ustedes verán dirán bueno estamos en un marco y en unas jornadas educativas y hasta ahora pues Antonia solo nos ha hablado de cómo protegen jurídicamente esos derechos y efectivamente desde el marco jurídico esta es la protección que hacemos con una aplicación férrea de la ley una ley que no solamente es una ley marco sino una ley detallada si algo nos da seguridad jurídica a los ciudadanos en el ámbito penal es que no haya leyes en blanco porque las leyes en blanco no son específicas no son determinadas y no son concretas a las conductas que se realizan y por lo tanto no se pueden exigir unas responsabilidades concretas ¿por qué les digo esto? pues porque cuando Loli me invitó a estas jornadas yo no podía quitar mi fase profesional de la fase de madre yo efectivamente tengo una peque preciosa de 10 años que tiene un autismo de alto funcionamiento y yo también sufro lo que nos ha dicho el ponente anterior de ver deficiencias y cómo afecta la crisis al tema educativo y lo que me sorprende como profesional es que falte esa legislación es cierto que por parte de la Comunidad de Madrid se ha creado se ha realizado una ley marco digamos los juristas nos gusta llamar ley marco aquello que nos da el perímetro de donde rellenarlo posteriormente con unas leyes concretas y de contenido para efectivamente estos niños tengan una educación inclusiva pero esta educación inclusiva requiere rellenarla de contenido requiere darle un aspecto y unos apoyos a los profesionales que los están realizando esta normativa desde mi punto de vista creo que es deficiente y no estaría mal y eso se lo propongo a las asociaciones que creo que en estos casos son las que mueven el mundo de las personas con discapacidad y las que tienen fuerza que pidan seguridad jurídica y esa seguridad jurídica no creo que estuviera mal que en el tema educativo estuviera regulado la figura como garante no como acusador para nada como garante del fiscal ¿por qué les digo como acusador? no porque nosotros ya sabemos cuando existe una acción delictiva presuntamente delictiva intervenir lo intervenimos por oficio cuando nos llega la noticia sea de un ciudadano sea de los agentes de la policía o sea de una autoridad pública pero creo que como garante para determinar que no solamente nuestros hijos están en los colegios sino que además esos colegios tienen un contenido que se está trabajando y que se está regulando la normativa tanto de los profesionales que están unos grandes profesionales que necesitan más apoyos que necesitan más técnicos que esos técnicos no sean anualmente removidos con lo que los profesionales en quien redunda no solamente en ellos sino en nuestros hijos porque ellos pierden tiempo de trabajar con nuestros hijos para tener que volver a enseñarles a estos técnicos que eso esté regulado cuando unos padres lleven a un colegio a sus hijos que puedan ver anteriormente toda la normativa que tienen llámenle ustedes órdenes decretos directivas llámenle como quieran pero pónganle en contenido de que tienen tantos técnicos tantos profesores tantos niños por aula que tengan una seguridad de que efectivamente se va a poder a tener tiempo y recursos para trabajar con ellos que además eso supone que no haya una discriminación y que haya una inclusión total en el colegio y que eso va a estar vigilado y ustedes me dirán pues hay una inspección y yo les digo sí también nosotros tenemos una pero esas inspecciones tienen que ser independientes no puede estar la inspección dentro de la administración de educación al lado de los profesores o de las personas que trabajan es por lo mismo que nosotros es por lo mismo que nosotros tenemos una inspección que no está en las fiscalías tenemos una inspección objetiva que también nos pasa no solamente nosotros somos los garantes y somos los que vigilamos que se cumplan las obligaciones que imponemos a las personas que tutelan a las personas con discapacidad también a nosotros continuamente nos está la inspección diciendo como lo estamos haciendo pues ahora les hablo como madre y les hablo como profesional creo que la figura del fiscal como garante de que efectivamente en esa normativa que se realice y que se desarrolle y ahora estamos en un momento con la aprobación de la nueva ley orgánica de educación muy importante estaría sería muy importante estaría bien y estaría bien no solamente para los padres que saben que tienen ahí un garante al que llegar y quejarse que siempre está muy bien y el fiscal está abierto a todas esas quejas porque las recoge formalmente y las traslada sino también de los profesionales porque a veces los padres nos vemos que las discusiones de los profesionales con la administración que las terminamos pagando por no tener los recursos adecuados somos los padres y al fin y al cabo si ahí se quedara la cosa no nos importaría ya somos mayores y sabemos llevar los disgustos y las broncas es que las terminan pagando nuestros hijos y sinceramente creo que eso no es de recibo no es recibo jurídicamente son personas que requieren ayuda que requieren apoyo pero además yo invito a todas las personas y autoridades de la administración que regulan que se pasen por las aulas tienen ustedes unas aulas creadas impresionantes yo tengo el privilegio y tengo que decirlo que mi hija esté ahora mismo en un aula con unos profesionales fuera de serie pero esos profesionales necesitan ayuda necesitan técnicos necesitan estabilidad y necesitan lo que desde justicia con todos nuestros defectos le damos a todos los ciudadanos que es una seguridad jurídica saber a qué se van a tener que no les van a cambiar sus apoyos que no les van a faltar y que por lo tanto ellos van a poder desarrollar todo su conocimiento en desarrollar todas las necesidades que tienen nuestros hijos porque son niños que aunque como han dicho aquí efectivamente no lo expresan tienen un potencial increíble y se sorprenderían ustedes de ver esas aulas al principio de curso y ver a esos mismos niños en esas aulas al final lo que han trabajado esos profesionales porque creo que están trabajando muy bien porque están sacando de nuestros hijos lo mejor y porque hay que darles esa seguridad jurídica que yo puedo ofrecer a los menores y a las personas con discapacidades de fiscalía si la solicito también para el tema educación por eso creo que una regulación y una regulación minuciosa detallada estable en el tiempo y en el que la figura como garante del fiscal esté presente creo que sería necesario muchísimas gracias bueno Antonia muchísimas muchísimas gracias ha sido una intervención no solamente interesante desde el punto de vista profesional sino interesantísima desde el punto de vista de una madre que nos traslada bueno las necesidades y las carencias y decirte Antonia que desde los grupos en la asamblea de Madrid estamos también trabajando y estamos estudiando y hemos pedido al gobierno regional de la comunidad de Madrid que se establezca una mesa de trabajo lo compartimos los grupos que estamos aquí hoy presentes tanto UPyD como Izquierda como Izquierda Unida y como por supuesto desde el Grupo Socialista lo hemos pedido en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad que se estudie que se haga una mesa de trabajo precisamente para estudiar esa normativa que tendría que existir desde el punto de vista para garantizar los derechos a la educación en la línea de lo que Antonia nos ha trasladado y hemos denunciado también esa movilidad de los profesionales que para nada beneficia a la atención integral que los alumnos merecen por eso me complace me complace enormemente estar en esta en esta mesa escuchar las sabias palabras de Antonia seguramente tendríamos que tener unas jornadas específicas solamente con los puntos que nos has trasladado y entendemos que esa es la línea por donde tendríamos que centrar todo nuestro trabajo no solamente político sino recoger el sentir de las familias y el sentir de los profesionales que trabajáis en el ámbito de la educación ese ha sido uno de nuestros de nuestras propuestas que hoy por hoy el gobierno regional no ha contestado favorablemente esperemos que con la presión y con el resultado y las conclusiones de esta jornada animen a que se forme esa mesa de trabajo que consideramos imprescindible para poder seguir avanzando en lo que defendemos que es la educación inclusiva y sobre todo la atención como os decía integral para las personas con discapacidad en todos los ámbitos desde el ámbito educativo jurídico por supuesto que hay tantas cuestiones que desconocemos y que es interesantísimo la visión desde ese ámbito jurídico y bueno como andamos mal de tiempo vamos a dar algunas palabras yo os pediría que levantarais la mano a aquellas personas que queráis que queráis hacer alguna pregunta siendo también breves para que diera tiempo a bueno pues hacer más más preguntas ¿alguien quiere iniciar la ronda? Buenas es que no sé si han tenido bien su última intervención porque creo que es clarísimo que faltan profesionales o sea esa denuncia ya está hecha no sé si ha entendido bien su última intervención acerca de que la gente tendría que denunciar esa falta de profesionales yo soy voluntaria no soy profesional pero lo veo constantemente sí a ver lleva usted razón y además enhorabuena por ser voluntaria y por todo lo que dan a estos niños yo he conocido ahora el voluntariado y la verdad es que son magníficos así que mi gran agradecimiento efectivamente faltan profesionales si faltan en todas las secciones falta en justicia y falta en educación y eso efectivamente ya se ha denunciado como dice usted ya lo saben pero para que eso no falte o para que eso se vean las autoridades correspondientes obligadas a cumplirlo tiene que estar regulado y eso a lo que yo me refería efectivamente que faltan profesionales y dado lo que como madre solicito y como profesional creo que los profesionales de la educación que están con nuestros hijos estarán de acuerdo lo que pedimos es que en estos momentos de crisis no afecte estos recortes a estos niños pero que además que los profesionales que ya hay que damos por hecho que son pocos que tengan los apoyos suficientes y que cuando tienen esos apoyos que no se los cambien porque el apoyar a estos niños en las aulas supone el tener unos conocimientos y el que antes han tenido que aprender estos técnicos que les han enseñado los profesores y por lo tanto han perdido tiempo de estar con nuestros hijos todo eso creo que no está regulado y estaría bien que se regulara porque todo aquello que está regulado da seguridad y da obligación de cumplimiento efectivamente eso es como usted ha dicho existe y todos lo sabemos que hay esas deficiencias como se solucionan desde la voluntad política y desde la regulación normativa habiendo una regulación con una jerarquía normativa a título de ley orgánica a título de cumplimiento y con unas personas que vigilen ese cumplimiento y que exigen el cumplimiento del mismo si no nos quedaremos simplemente en una queja sin ese marco sin ese contenido Bueno, me dice Cristian me avisa Cristian que tenemos ya que ir cortando ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces damos por finalizada esta mesa agradeciendo a Antonia su Muchísimas gracias interesante intervención Gracias